Aquí está el gol, el pase de Ronaldinho, el cruce de Bernard de derecha a izquierda, el remate de Zurda, Atlético Mineiro arriba. Apasionante partido en Belo Horizonte, está ganando Atlético Mineiro. Aquí quería salir jugando Newbills, gran presión del conjunto local, robó la pelota Tardelli y Ronaldinho con un pase de magia realmente extraordinario. Este recorrido hizo el balón, un pase-gol maravilloso de Ronaldinho, definición de Bernard de Zurda, Mineiro 1, Newl 0. Definición y festejo de Atlético Mineiro. La baja de Charles de Soluán, dejala pasar, Mateo, por el amor de Dios, le pega a Guilherme, ¡gol! 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 Atlético Mineiro, el segundo lo hace Guilherme, debió dejarla pasar, Mateo. 2 a 0 para Mineiro, por ahora, penales. Acertó en el cambio, se la jugó el técnico, sacó a los más reconocidos, en el rebote, allí, Mateo, si la deja es de Guzmán la pelota, tranquilamente de Guzmán. Y Mateo le da un boleo, porque el equipo está apurado. ¡Migre! ¡Allí va! ¡Alexandro! ¡Se adelanta, Alexandro! ¡1 a 0 a Mineiro! ¡Es Coco! ¡Ahí va! ¡Coco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Daniol Salvois! ¡Una! ¡Guilherme! ¡Guilherme! ¡Segurísimo! ¡Ahora! ¡2, 1! ¡Bergini! ¡Bergini! ¡Gol! ¡Daniol! ¡Atención! ¡Allí va! ¡Yo! ¡Fuera! ¡Pateó como yo! ¡Va Milton! ¡Va! ¡Casco! ¡Afuera! ¡Travesaña y afuera! ¡Richard Lisson se adelantará! ¡Ya dio la orden Silvera! ¡Richard Lisson! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Otro zurdo del Mineiro! ¡Richard Lisson! ¡Ahí va Cruzado! ¡Así va! ¡Cruzado! ¡Afuera! ¡Qué noche tuvo Cruzado! ¡Qué noche tuvo Cruzado, pata! ¡Ronaldinio! ¡Así va! ¡Ronaldinio! ¡Gol de Mineiro! ¡3-2! ¡Máxima! 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 ¡Atajó a Víctor! ¡Mineiro! ¡A la final! ¡Contra Olimpia de Paraguay! ¡Queda eliminado! ¡Y un solboy de Rosario! ¡Bien! ¡Realmente una pena!